Bueno, en las evaluaciones que arrojan de la UCR aparece un Ricardo Blanco con un consumo de oxígeno que es el que estamos pretendiendo. Esa es una de las cosas que me ha llamado la atención. El consumo de oxígeno está por debajo del que yo esperaba para un equipo de elite. El consumo de oxígeno es el que me va a dar una pauta de si el equipo va a estar 90 minutos trabajando a cierta intensidad. Y son muy poquitos los que están en un rango. Anoche justo me llama el médico y también se sorprendió porque ha venido decreciendo ese consumo de oxígeno. Cuando el equipo estuvo jugando finales tenía un consumo elevado, pero año a año fue bajando y esta temporada anterior creo que fue una de las más bajas. No debería ser, eso tendríamos que tener responsabilidad nuestra tratar de checarlo y tratar de ir subiendo ese consumo para que el equipo tenga un nivel de juego importante durante todos los 90 minutos.